Si tú quieres que te cante Yo te cantaré cantando, me amaneceré Perfume de rosa tiene tu alma Si tú quieres que te cante Yo te cantaré Yo te cantaré cantando, me amaneceré Si te remuerde la conciencia Encontrarás la indiferencia Si tú quieres que te cante Yo te cantaré Yo te cantaré cantando, me amaneceré Pero que tuerte en el chivo de la campana Así gritaba la negra Mariana, yo tuve Si tú quieres que te cante Yo te cantaré Yo te cantaré cantando, me amaneceré Perfume de rosa tiene tu alma Perfume de rosa tiene tu alma Si tú quieres que te cante Yo te cantaré cantando, me amaneceré Si tú quieres que te cante Yo te cantaré cantando, me amaneceré Yo te cantaré cantando, me amaneceré Yo te cantaré cantando, me amaneceré Que yo te canto la rica plena La guaraca, la bomba Yo traigo para ti mi morena Yo te cantaré cantando, me amaneceré Dímelo Mariana, yo te cantaré cantando, me amaneceré Amambruxado, matarile, rile, rile Camambruxado, matarile, rile, ron Amambruxado, matarile, rile, rile Camambruxado, matarile, rile, ron ¡Fuera! Gracias. Gracias.